Muchas felicidades, Andrew. Que disfrutes tu día y que comience la fiesta. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los Ruiseñor. Y ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos vio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Gracias. 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 Gracias.